En la calle comprendí Que no puedo estar sin ti Y en las sombras descubrí Que aún tú puedes existir Te llevo en mis canciones Y te espero aquí Y sé que te amaré y sé Ese día tú serás Todo sueño en ansiedad Y sé que te amaré y sé Ese día tú vendrás Todo sueño en ansiedad Tantas noches sin dormir Divagando en microfilm Donde el beso sin sentir Es tu sombra a seguir Te llevo en mis canciones Y te espero aquí Y sé que te amaré y sé Ese día tú serás Todo sueño en ansiedad Y sé que te amaré y sé Ese día tú vendrás Todo sueño en ansiedad Y sé que te amaré y sé Ese día tú vendrás Todo sueño en ansiedad Y sé que te amaré y sé Y sé que ese día tú vendrás Todo sueño en ansiedad Y sé que te amaré y sé Y sé que ese día tú serás Todo sueño en ansiedad Y sé que te amaré y sé Y sé que ese día tú vendrás Todo sueño en ansiedad Y sé que te amaré y sé